¿Cómo? ¿Cómo? Porque existe ese hogar, os lo voy a decir, ese hogar Provegan o Provegan, como lo queréis llamar. Se encargan de acoger animales de granja que han sido de alguna manera repudiados y les dan una vida más digna, una segunda vida. Nuestra reportera Miriam Piñol la ha visitado. Veamos el vídeo y luego nos comentas. Hoy hemos venido hasta el hogar Provegan. Aquí conviven vacas, cerdos, gallinas, todo tipo de animales con un estilo de vida, los veganos. ¿Cómo funciona esto? Sí, es un hogar donde damos al ojo a esos animales que la sociedad los ha descartado por diversos motivos. Porque son muy abuelitos, porque iban a ser comidos en la cadena de consumo, pero al final los hemos rescatado nosotros. Los santuarios de animales surgen para dar un hogar definitivo a esos animales que no pueden ir a las protectoras porque son de tamaño grande, como las vacas, como Margarita. Está siendo bastante protagonista estos días. Cuéntanos su historia. Su historia es que es un animal inocente que ha vivido en familia, que ya desde chiquitita lo pasó muy mal porque la arrastraron de los brazos de su madre. Fue a una finca, vivió con una familia, se ha portado súper bien. De hecho, la llaman Margarita la Dulce. Hola amor, si tú lo estás viendo. Es que no es que yo lo diga, es que lo es. La quiere matar porque está indocumentada, porque la persona que era responsable de ella no hizo los trámites oportunos. Hemos visto la parte de fuera, pero vuestro hogar también tiene una casa. Sí, es una casa, además, cuando elegimos la finca teníamos claro que había que albergar a muchos enfermitos que necesitan calefacción o estar fresquitos en verano. ¿Todos aquí sois veganos? Sí. Sí. Y entonces no coméis nada animal, ni origen animal, ni leche, ni huevo, ni nada de eso. Ajá, ni miel, ni usamos lana, ni nada de eso. Vamos a comer, mira qué rico. A ver quién quiere un poquito de latita. Hola, todos los animales que viven aquí comen vegano. Sí, claro, sería una inconcluencia salvar a un cerdito y estar dándole comida con trocitos de cerdito a los demás. Guau, Elena, estas gallinas son enormes. ¿Por qué son tan grandes? Porque les han seleccionado genéticamente para engordar lo antes posible en el menor tiempo. Entonces esto produce beber bebés obesos con mucha carne para sacar partido económico en muy poco tiempo. ¿Sois veganos? ¿Qué hacéis entonces con los huevos de las gallinas? Cuando ponen huevos, ¿qué hacéis con ellos? Pues para ellas son. Como les duele tanto tener huevos y pasan tantos recursos físicos para crear eso, el huevo, pues para que no tengan carencia, si se lo quieren comer, es suyo. Pues se están volviendo locos con el huevo. Bueno, pues hay que dar la felicidad también a ellas, claro. La vida son momentos. Cuanto más momentos felices, mejor es tu vida.